3 y 2 minutos de la tarde Así está el tanque cerrado de la que ahora agorrosa Aquí hay una chucha que los ayudas se están comiendo ¿Vieron qué? ¿Qué, poner una malla? Estamos mirando a ver si le pueden poner una malla Así es Bueno, aquí haciendo la gestión a ver si de pronto conseguimos Quien instale la malla y quien la cuide Saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán En esta tarde de este lunes 11 de diciembre de 13 Así está el tanque de semelador de la que ahora agorrosa Muchos residuos, estos son los que no pasaron el día de ayer con la lluvia Ayer hicimos un video donde pasaba el agua directamente con los residuos Al río Caño Maralejo Hoy es 11 de diciembre de 13 Los gallinazos se fueron Estaban comiéndose la chucha Pero pues cuando llegamos a hacer el uniforme acá Se movieron los gallinazos Así está el canal de aguas de la quebrada Guarrús Y el tanque de semelador a estas horas de la tarde Este lunes 11 de diciembre de 2023 Totalmente impactada Esta quebrada Guarrús Ahí está la chucha Y nosotros continuamos saludando pues a Solange Murillo Baltán La ingeniería sanitaria de Sahan